¡Vamos, música! Somos, somos, somos de todos los colores No somos desiguales, mejores ¡Repetimos! Somos, somos, somos de todos los colores No somos desiguales, mejores ¡Me toca! Había un monstruo raro, era multicolor Él quiere un color solo y sentirse mejor Ni rojo, azul, ni verde, ni amarillo ¡Qué horror! Se siente descontento y está de mal humor Mira arriba y abajo y busca alrededor Y encuentra al arco iris, también multicolor Y al arco luminoso le pide Por favor, que del cielo le mande un mágico Pintor no color, somos, somos, somos ¡Vamos allá! De todos los colores ¡No somos desiguales! ¡No se oye! ¡Más suavito, más suavito! Somos, somos, somos de todos los colores ¡No somos desiguales! ¡No somos desiguales! ¡No somos desiguales! ¡No somos desiguales! Contesta el arco iris, muy serio y convencido Estás en un error, amigo colorido Cada uno es como es, da igual donde ha nacido De todas las maneras tú vas a ser ¡No, mi amigo, no, querido! Somos, somos todos De todos los colores ¡No somos desiguales! ¡Vamos a bajarlo un poquito a ver el público! Somos, somos, somos De todos los colores ¡No somos desiguales! ¡Me toco a mí! El monstruo de colores aprendió la lección Porque aquel arco iris tenía la razón Ahora está más contento con esta explicación Y juega con los monstruos sin hacer distinción Había un monstruo amarillo de carita graciosa Del color de una estrella y de una mariposa Del color de un pollito de limón y de otra cosa Del color de un plátano ¡Qué fruta tan sabrosa! Había un monstruo azul de carita divina Del color del vincón y del agua marina Del color del cielo Del color de una piscina Del color del... ¡Por real! Este monstruo me fascina Había un monstruo verde de carita serena Del color del pe... ¡Pepino! ¡Y de la hierba! ¡Buena! Del color del agua ¡Gate! Del bréjol de la cena Del color de un ator ¡Uña! Que camina por la... Había un monstruo rojo De carita... De carita... ¡Praviesa! Del color del todo ¡Cállate! Del color de la... ¡Presa! Del color de la... ¡Mmm! ¡Sandía! Del color de la frambuesa Y rojos son sus labios Si sonríe y me... ¡Presa! Somos, somos, somos De todos los colores No somos desiguales Mejores ni peores Somos, somos, somos De todos los colores ¡Para, para, para, música! ¡Para, perdón! ¿Dios? Es que falta... Es que falta algo ¡El negro! Había un monstruo oscuro De carita preciosa Del color de la... ¡Noche! Del mirloquece ¡Oja! Del color de una sombra Oscura y tenés Del color de una pan ¡Elegante! Hermosa, glamurosa, preciosa ¡Un, dos, tres! ¡Ya! Somos, somos, somos ¡Todos! ¡No se hagan! No somos Mejores ni peores ¡Repetimos! Somos, somos, somos De todos los colores No somos desiguales ¡Nos vamos! Mejores ni peores ¡Fuerte un aplauso! Bueno Y ahora Todas Todas mis canciones